Hola, soy Ebrardo González. Vamos a hablar hoy de la constancia de representatividad. Es un documento, es un instrumento provocado por la reforma laboral del primero de mayo de 2019, pero tiene una gran trascendencia. El día de hoy vamos a hablar de ocho puntos claves de esta constancia de representatividad, que tiene un efecto muy importante, por supuesto, en el actor principal, que son las organizaciones sindicales, pero también es una información que deben de conocer las y los operadores jurídicos, tanto internos como externos. La parte corporativa juega un papel fundamental en el conocimiento de la constancia de representatividad. Acompáñenme, por favor, en estos ocho puntos claves de esta constancia. ¿Qué es? Sin duda es el instrumento que garantiza que se cuenta con el respaldo de la mayoría para firmar el contrato colectivo. ¿De qué respaldo estamos hablando? Por lo menos del 30% de las personas que se encuentren dentro del centro de trabajo. ¿Quién expide esta constancia de representatividad? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que obtiene el monopolio absoluto, el poder absoluto para la expedición de esta constancia. Sin duda representa un nuevo mecanismo de cumplimiento del compromiso internacional adquirido por el Estado mexicano. ¿Cómo se obtiene? No lo establece el artículo 390 bis, el empleador deberá firmar un contrato colectivo cuando las personas trabajadoras pertenezcan a una organización sindical y esta organización sindical deberá de acreditar que verdaderamente representa por lo menos el 30% de las personas en el centro de trabajo. En caso de que se niegue la empresa a la firma del contrato colectivo, la organización sindical está facultada para realizar el procedimiento de huelga en donde uno de los requisitos principales será anexar la constancia de representatividad. Tercero, ¿de dónde surge? Como ya veníamos comentando, surge de este compromiso internacional adquirido por el Estado mexicano para ingresar al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. El capítulo 23, anexo A, nos establece literalmente la negociación colectiva con el sindicato debidamente reconocido. Estamos en presencia de aspectos torales para el cumplimiento del propio T-MEC. Un antecedente importante lo encontramos en la reforma al artículo, perdón, la reforma de la Ley Federal del Trabajo del primero de mayo de 2019, que si bien es cierto habla de la legitimación de los contratos colectivos, esto nos sirve como palanca para poder establecer y determinar acerca de este compromiso internacional y lo encontramos en el artículo transitorio decimoprimero. La constancia de representatividad. Estamos en presencia de uno de los pilares que sostiene el T-MEC y no exagero cuando hablamos de esta figura. Es uno de los pilares como se encuentra también la legitimación de los contratos colectivos, la erradicación de los actos discriminatorios en el centro de trabajo, en fin. Pero uno de esos pilares que sostiene el T-MEC se encuentran en la constancia de representatividad. Es ahí el mecanismo que encuentra el Estado mexicano para dar cumplimiento al convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y por ende al propio T-MEC. Y aquí encontramos algunos de los aspectos que se encuentran en el capítulo 23 del T-MEC y que son la declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores. Y como el inciso hay, encontramos la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, que ésta tiene un vínculo obviamente muy estrecho con el convenio 98 que acabamos de mencionar. Número cuatro, ¿para qué surge? Y aquí en el surgimiento de esta constancia de representatividad, que si bien es cierto no tiene nada que ver con el T-MEC o con la reforma constitucional, material laboral y la reforma a la ley federal de trabajo, sí es importante mencionar la opinión consultiva 27 diagonal 2021 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos establece que es el derecho humano al trabajo, nos establece también la historia, la necesidad para que los trabajadoras y trabajadores se puedan aglutinar y buscar una representatividad. En el párrafo ocho de esta opinión consultiva nos establece que los estados tienen la obligación de adecuar sus legislaciones. ¿Para qué motivo? Para fomentar la participación efectiva de sus representantes. Número cinco, ¿qué responsabilidad incurren los servidores públicos, tanto del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mediante el retraso, la obstrucción, la influencia? El artículo 48 de la ley federal de trabajo nos establece las multas que pueden hacer, se pueden hacer acreedores, además de la ley general de responsabilidades administrativas en las que pueden incurrir. Número seis, ¿qué utilidad representa la constancia de representatividad? Número uno, garantizar que no hay injerencia por parte del empleador en la organización sindical. Hay que recordar que la palanca para el impulso del propio T-MEC se centra en la parte colectiva, independientemente de que la parte procesal en la ley federal de trabajo se haya transformado, de la administración de la justicia laboral, del poder ejecutivo al judicial. Pero la parte toral, la parte toral de este cumplimiento del capítulo 23 del propio T-MEC, encontramos en evitar la simulación de que existe una representatividad. Por lo tanto, este instrumento, este documento que expide el nuevo, la nueva autoridad laboral, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, va a garantizar que verdaderamente exista una efectiva representatividad de la firma y registro y depósito del contrato colectivo que establece el artículo 387 de la ley federal. El trabajo también, como ya lo habíamos comentado, será un requisito fundamental para promover la huelga en el caso de que el empleador se niegue a la firma del contrato colectivo. Número siete, la constancia de representatividad garantiza el contenido del contrato colectivo y no. Esto no es así. Una vez que ya la organización sindical ya cuenta con la constancia de representatividad, al momento de la firma de este contrato colectivo, nos clarifica mucho el artículo 390 ter que este contenido del contrato colectivo propiamente deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores, por la mayoría de los trabajadores, mediante el voto libre, personal, directo y secreto. Son dos aspectos muy distintos. Uno es la constancia, el 30% por lo menos, que te garantiza que tienes representatividad en el centro de trabajo de los trabajadores para que la autoridad te expido un documento que se le denomina constancia de representatividad y una vez con este, tienes la oportunidad de la firma del contrato colectivo. En este contrato colectivo, también estará sujeto al escrutinio de la mayoría de los trabajadores. Son dos momentos también importantes. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para obtener la constancia de representatividad? Y lo encontramos en el artículo 390 bis, el octavo y último punto, en donde las organizaciones sindicales que se sientan que cuentan con el respaldo del 30%, por lo menos, repito, deberán hacer una solicitud ante el centro federal, ante la autoridad competente, llenando una serie de requisitos, el nombre del solicitante, el domicilio, deberá de acreditar el respaldo de este 30% mediante un listado que contenga el nombre, el CUP, la fecha de contratación, firma autógrafa del respaldo de cada una de estas personas, deberá notificársele a la propia autoridad para que a su vez sea la propia autoridad quien pueda corroborar que efectivamente esta organización sindical cuenta con este requisito de representatividad. Deberá desnotificar también al centro de trabajo para que se pueda fijar en el aviso, se solicitará al empleador que dicho aviso se coloque en el interior del centro de trabajo, en un lugar visible. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de que si existiera otra organización sindical en el centro de trabajo, pues se pueda adherir a esta solicitud dentro de los plazos establecidos en el artículo 390 bis para que a su vez pueda la autoridad corroborar cuál de las dos o más organizaciones sindicales que se encuentran en el centro de trabajo pueda, tienen la mayoría de, de la, de la, del voto, de este escrutinio que se va a sujetar a través de la propia autoridad y es la propia autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que tiene esta gran trascendencia, esta dualidad de funciones que también sirve como una autoridad conciliatoria y también para la expedición de estas constancias, para el seguimiento de cada uno de estos, estos aspectos. Sin duda son aspectos torales que nos encontramos en el nuevo derecho del trabajo y la parte colectiva juega un papel fundamental. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.